Atención, en esta comunidad está restringido el movimiento de personas. Al cierre de septiembre se reportan 1.487 casos y 27 fallecidos por el COVID-19, convirtiéndolo en el peor mes de la pandemia en Cuba. Este miércoles la situación continúa siendo muy compleja en el municipio capitalino de La Habana Vieja, así como en las provincias de Ciego de Ávila y Santiespíritus, informaron a Radio Martí residentes de esos territorios. Desde La Habana Vieja, la activista Ariadna Mena comenta que ahí hay barrios cerrados. En cuanto al pesquizaje, aquí mismo donde yo vivo, aquí nadie viene. La higiene aquí en La Habana Vieja cada día es más pésima. Vemos los tanques desbordados de basura, las fosas están reventadas, tú unas veces agua negra en las calles, las condiciones desgraciadamente están creadas para que se propague mala pandemia. Desde la zona sur de la capital avileña, Oscar Cervantes informa que está ingresado el jefe de cárceles y prisiones con el virus, quien contaminó a otros militares. Eso conllevó a que todos esos militares infestaron la prisión de Canaleta, desocuparon la prisión de Morón y pasaron a todos los internos para Canaleta y entonces tiene la prisión de Morón utilizándola como hospital para lo que son los reclusos nada más. El periodista Adriano Castañeda cuenta que en Santiespíritus se detectó un foco en el gobierno municipal. La sede del gobierno del municipio de Santiespíritus ubicada en el boulevard, los tres pisos amanecieron cerrados. El reparto 23 de diciembre de la Palazoleta de Hanoi, el barrio de Agramonte fueron cerrados por tener ya casos confirmados. Mientras que en la zona norte de Ciudad de Ávila, José Carlos Fernández expresa que están totalmente desabastecidos. El hambre nos está matando. Yo hace seis meses que no trabajo, tengo dos niños chiquitos y una hija embarazada. Lo poco que hay que dejarlos para ellos. Y en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes nos dice que su preocupación fundamental es la falta de alimentos y medicamentos. De ahora en adelante va a ser súper más crítico. Baja las placitas, no encuentras una vianda, nada. No hay ni arroz, no hay frijoles, no hay medicina. Este miércoles el Ministerio de Salud Pública reportó 66 nuevos casos de coronavirus, 40 en Ciego de Ávila, 14 en Santiespíritus, 10 en La Habana y 1 en Matanzas y Gramas respectivamente. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín. En esta comunidad está restringido el movimiento de personas.